Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que Alejandro Pedraza y Diego Arnau tratarán de responder a la pregunta ¿Cómo funcionaría una utopía? Desde la creación de la misma hasta su posible destrucción, pasando por... Ya has oído, ¿no? Del robot que tiene una sola tarea y se pone a limpiar, pero es una tarea fallida, ¿no? No son dos rumbas. No puedo creer que permitan esto en dos museos, que no sé qué, y yo siento que a lo mejor por ahí iría la línea del arte. En esta utopía, si todo es tan perfecto, yo creo que entonces buscarían hacer cosas imperfectas. ¿Qué te parece si comenzamos? Te doy la bienvenida al episodio número 2 de Utopía. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el arte y lo que podría ser su importancia en una utopía. Como siempre, pues estoy aquí con Diego Arnau. ¿Cómo estás el día de hoy, Diego? Muy bien, amigo. ¿Y tú cómo estás, Alex? Pues un poco agripado, pero no me siento tan mal como para no grabar. Sí, las vacaciones, los viajes exóticos que tomas. Me encantaría decir que fue un viaje exótico, pero pues solamente fue en Puerto Vallarta. Y pues ya me estoy arrepentiendo porque sí regresé con gripa. Sin embargo, vamos a continuar con nuestro podcast. Y me gustaría abrir este episodio con una pregunta pues fundamental, ¿no? Como, ¿qué es el arte? Para ti, Diego, ¿qué es el arte? ¿Qué consideras que es arte? Pues el arte es una expresión humana exclusiva, pues puede ser asimilada desde un punto de vista, no sé, físico. También puede ser a lo mejor que no se pueda tocar. Puede ser algo como una canción o a lo mejor un cuadro. En palabras sencillas podría decir que una obra de arte es algo que te hace sentir algo, como humano, que te hace sentir. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Para ti qué es el arte, amigo? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace decir esto es arte? ¿O tú qué dirías? ¿Cómo definirías arte? ¿Cómo definirías arte? No recuerdo exactamente cuál pieza fue, porque la vi en un taller que estaba tomando de retrato en acuarela y la tenían ahí en el taller. Y era una mancha roja con tonos violetas también y mucho negro. Y esta mancha ocupaba solamente el centro. Y a mí me causaba mucha fascinación, ¿sabes? Era como, no estoy muy seguro de cómo describirlo, porque para mí simplemente era eso, era fascinante. Me podía pasar ahí muchos, muchos minutos observándola, viendo cada pequeño detalle que tenía. Entonces, yo creo que el arte se vuelve arte en el momento en que tus ojos conectan una emoción con lo que estás observando. Sí. Quiero decir, yo considero, no sé tú cómo lo veas, pero considero que también, incluso en la naturaleza, las formaciones rocosas que puedes llegar a encontrar. Claro. Considero que también podrían ser arte, porque también hay formaciones rocosas que causan sentimientos de placer en uno, ¿no? Como podría ser la Peña de Bernal o las formaciones rocosas que luego encuentras en las costas, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora, hablando de lo que mencionas del punto rojo, creo que habría gente que a lo mejor discreparía con hacer llamar a ciertas piezas arte. Por ejemplo, eso del punto rojo a lo mejor se consideraría demasiado vanguardista para algunos, muy postmoderno. Había algo que me gusta, que decía Dostoyevsky, que justamente hablaba del arte como algo, un momento único que se cautiva por una vivencia humana auténtica. Y justamente él decía que él no se sentía relacionado con los artistas de su época, porque decía que estaban muy vendidos a la burguesía y que todos querían ser socialite y que eran muy pretenciosos, ¿no? Entonces, Dostoyevsky creía que un arte auténtico era el reflejo de una experiencia humana. Como, por ejemplo, él decía que a Christmas Carol, que esa era una pieza de arte, que era una obra de arte auténtica. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Christmas Carol es el de Benítez Scrooge? Sí, 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 es el de Benítez Scrooge. No sé si considerarlo una obra de arte como tal, porque a pesar de que estoy familiarizado con el cuento, a mí se me hace más como una tradición de Navidad que como una pieza artística, ¿sabes? Pero porque no lo he leído a profundidad. No conozco la obra a profundidad, no he visto como tal los temas. Pero creo que sí es bastante interesante ese sentido de cómo la gente mezquina y que pertenece a la burguesía tiene que hacer ciertas reflexiones para entender de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Quiero decir, ¿cómo es que Scrooge obtiene su riqueza? ¿Por qué no la quiere compartir? Y yo creo que fundamentalmente se trata del miedo, ¿sabes? Del miedo de perderla. Sí, sí, sí. Del miedo de perderse quizá a sí mismo. Y probablemente eso es lo que quería decir Fyodor con respecto a lo de Christmas Carol. Sí, el buen Benítez Scrooge. Y pienso que también a lo mejor se sentía reflejado en ese mismo personaje. Lo veía o leía y decía, yo soy Benítez Scrooge y por eso a lo mejor decía, esto es una experiencia auténtica, esto es arte, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo podremos pensar que es algo narcisista, ¿no? Pensar que solo por eso es una pieza de arte. Pero bueno, volviendo al tema principal, pienso que sí, el arte es algo que a mí, por ejemplo, yo pienso que el arte, por ejemplo, sería una pieza de... O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hip hop, por ejemplo, podría decir que alguna pieza de algún artista que me gusta es arte o no sé, una historieta cómica, alguna de las novelas gráficas que he leído, podría decir, ¿no? Que es una pieza de arte, pero no sé, tú por ejemplo, ¿qué catalogas como arte en tu día a día? ¿Qué arte te gusta, amigo? Yo creo que la música, la música y la pintura son lo que considero como más valioso en el arte, ¿sabes? Ajá, es como mi top, realmente. Es con lo que más conecto, con la música, porque pues realmente hay muchísimas piezas musicales y cada día se crean más. Y yo creo que precisamente cada una de estas piezas musicales transmiten un sentimiento muy distinto, incluso cuando existen tributos o plagios, como se les conoce más conoquialmente, yo creo que incluso ahí la intención de la interpretación cambia completamente. Quiero decir, un pianista no puede interpretar de la misma forma al autor original. No sé si me explico. Por ejemplo, Chopin es muy difícil de interpretar, y sin embargo, hay muchas personas que concuerdan en que Arthur Rubinstein es el mejor intérprete de Chopin. Y habrá algunos que dirán que a lo mejor alguien más moderno, como Lang Lang, interpreta mejor a Chopin. Pero yo creo que es muy subjetivo en ese punto, ¿sabes? Yo creo que el arte ahora sí que depende de cada uno, cada quien define lo que es arte para sí mismo. Lo que te decía, yo creo que el arte no tiene que ver con lo que ves, sino con lo que te hace sentir. Quiero decir, si hay una pieza artística que te hace sentir muy feliz o que te hace sentir muy melancólico, que te hace sentir triste, que te hace sentir ira, yo creo que en el momento en el que te mueve una emoción por dentro es cuando se vuelve arte, independientemente de la estética. Porque yo creo que también en la misma emoción que puede llegar a ser efímera, se encuentra también la belleza, ¿sabes? Bueno, eso es lo que considero. ¿Tú qué opinas al respecto? Para ti, ¿qué es una pieza artística en tu día a día? Muy cierto. Bueno, pues justo ahora que hablaste de lo subjetivo y cómo cada quien tiene sus preferencias, a lo mejor en el día a día incluso pienso a veces como la vida como en cuadres y a veces pienso en escenas de mi día a día, ¿no? Por ejemplo, no sé, ver a la gente caminar en la calle o cierto, no sé, ver a una viejita paseando a sus perros o ver, no sé, por ejemplo, un atardecer. Como dices, cuando ves a la naturaleza, las formaciones geológicas naturales, un río, un lago, todo eso también podría ser sublime y podría considerarse arte natural. Yo pienso que también podríamos remitirnos a lo que es creación humana. Por ejemplo, no sé, a lo mejor pienso que un vehículo, un auto podría ser arte o una bicicleta también podría ser arte o no sé, a lo mejor incluso una persona que se pone a forrar sus libros tiene una cualidad artística. Creo que en ese caso más sería más como de artesano, ¿no? Pero siento que todos podríamos crear algo de valía, algo que pudiera generarnos cierto sentimiento. Incluso creo que un comentario dicho de cierto modo, por ejemplo, algo que pueda ser sardónico, algo que pueda ser como un comentario spicy o algo así que te haga sentir. Como tipo stand-up, cuando los comentarios que dirijo Chapel, este tipo también lo considera un artista. O sea, y él no está precisamente como haciendo trazos o está dibujando o está armando algo, está dialogando con un público y está teniendo una conversación. No uno a uno, pero con un público y siento que eso también sería arte. Bueno, yo soy muy aficionado a la comedia y pienso que la comedia también es un tipo de arte muy sublime. También me hace sentir, me hace sentir bastante. ¿Qué opinas tú? Yo concuerdo con eso de la comedia porque ves que en alguna ocasión te comenté que para mí lo de la comedia, el humor, bueno, más que nada el humor es como muy cultural, ¿no? Y también muy contextual, pero considero que es más cultural. Quiero decir, si tú entiendes la referencia cultural del chiste, entonces el chiste te va a causar gracia y te va a causar risa, ¿no? Y fíjate que eso es algo que yo veo mucho con, ahora sí que con mi mamá, porque de vez en cuando le digo, mamá, vamos a ver una película. Y es una película, pues, gringa, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el otro día el stand-up de Eddie Murphy, que también está súper picante, ¿no? Y obviamente ya hoy en día no es como que muy bien visto porque hay muchísimos chistes homofóbicos, muchísimos chistes sexistas. Sin embargo, yo considero que sigue siendo gracioso, ¿por qué? Por el contexto en el que estaba. ¿Me explico? Y aparte, uno, bueno, por lo menos yo, encuentro esas referencias culturales. Por ejemplo, hace un chiste sobre, pues, ahora sí que su familia siendo pobre y que su papá trabajaba en la fábrica de juguetes. Ajá, sí, sí. Y decía, ya ves que tu papá cuando trabaja en algún lado, a veces no le pagaban su sueldo completo y llegaba con producto de lo que producía, ¿no? Dice, y entonces nos teníamos que comer un maldito monópolis. Entonces, para mí eso es muy divertido, ¿no? Porque, o sea, está haciendo referencia a que sí realmente el racismo en Estados Unidos había hecho que muchas familias, pues, negras vivieran en la absoluta miseria y que tuvieran que recurrir a situaciones extremas. ¿Me explico? Y yo considero que a lo mejor en esa situación el humor, llamémosle el humor punzante, es también una forma de denuncia, ¿sabes? Por supuesto. Porque yo considero que el humor, pues así, el humor picante, sirve para denunciar algo, ¿me explico? O sea, no es simplemente la burla como muchas personas a veces lo perciben, yo creo que es más que nada la denuncia. Quiero decir, si hoy en día algún comediante, y bueno, hay de comediantes a comediantes estarás de acuerdo, pero si un comediante como lo es precisamente Dave Chappelle empieza a hacer algunos chistes súper picantes, como ya sabes, el de las personas trans. Sí, claro. Que recuerdo mucho el chiste que mencionó, no lo voy a decir aquí porque no quiero que nos cancelen, pero a mí me resulta muy, muy inteligente porque es un tipo de denuncia, ¿sabes? Es un tipo de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, sin embargo lo dejo ser. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Y ahora que lo mencionas, justamente lo que puede hacer un comediante como tal es incitar al debate, puede elevar un problema o puede más bien nivelar y rebajarlo a un punto en el que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Digamos que un tema político o sociopolítico o un tema social como que lo deja a un nivel en el que todos podemos entenderlo, podemos tener como un approach a ese problema. Y pues desde ese punto pues es muy bueno, la comedia puede concientizar a la gente. Y bueno, justamente también la parte que mencionaba sobre el bagaje cultural, me parece curioso, bueno, haciendo referencias a productos de media actuales, por ejemplo en la nueva película de Spider-Man. Este yo te lo mencioné en privado, pero no sé si te acuerdas que Happy en algún momento hace como una referencia a Goodfellas. O sea, bueno, el literal dice el quote, dice como en Goodfellas, y pues yo me cagué de la risa, ¿no? En el cine estaba así de, no mames, qué cagado. Y pues esa fue una de las partes en las que casi nadie se rió, ¿no? O también, por ejemplo, pienso en, hay un episodio de Seinfeld en el que hacen alusión a El Padrino. Entonces, ese tipo de, ese tipo de chistes así como referenciales y todo eso, también me parece de lo más genial. O sea, porque justamente tienes que tener cierto, cierto trasfondo. Y bueno, ya hablamos de la, de la cosa, la concientización, ¿no? Que hace el humor también. Concuerdo, concuerdo. Sí, sí, el humor es muy, muy cultural. Si no tienes la referencia cultural o si te quedas nada más con el delivery o la, 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 la frase o la oración que están diciendo en el chiste y no ves más allá, no ves ese trasfondo, yo creo que sí podrías llegar a sentirte ofendido. O, por supuesto. Podrías simplemente no causarte gracia el, el chiste, ¿no? Entonces, sí, yo considero que el humor es una forma de arte muy, muy buena también. Muy bien. Hay que decantar el humor. Sí, tienes razón. Ahora, quiero que, eh, volviendo al punto de vista de, de tu utopía, eh, piensas que, por ejemplo, el arte, el arte de vanguardia o el arte moderno, por ejemplo, si después en un futuro ya se está, se está formando esta utopía, o sea, ¿crees que el arte como el que tú mencionabas, la del punto, tendría cabida en, en tu utopía? Pues yo creo que sí, porque, pues como, como mencionamos al principio, el arte es muy subjetivo, ¿no? Entonces. Sí, claro, claro. Donde quiera que haya, que haya personas, seguramente va a haber arte y va a haber artistas y artesanos. Y en tu opinión personal, ¿piensas que sería mejor salvar a, no sé, por ejemplo. A Yoko, ¿no? Sí, o sea, ¿salvarías una obra de Yoko Ono sobre, no sé, eh? Mon Laferte. ¿Algo de, algo de Leonardo da Vinci? No, definitivamente no, no me gusta el arte de Yoko Ono. Es como, quiere, quiere hacer como arte conceptual, pero realmente no, no me, no me gusta, ¿sabes? No le sale, no te sale, mija. Sí, como que no. Sí, claro. No, de hecho, no, no me gusta para nada. Para arte conceptual yo creo que tal vez elegiría, pues, la, la más característica, que es el, la fuente de Marcel Duchamp. Por supuesto. Esa, 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 esa para mí sí me, sí me resulta muy, muy, este, muy artística. Más que nada porque, volviendo al punto del inicio, ¿no? El arte es subjetivo y a mí me causa mucha gracia que una fuente sea un mignitorio. Sí. Entonces, para mí eso sí es arte conceptual. Tremendo pedazo de Amparte, referencias. Definitivamente, como diría Antonio García Villarán. Sí, claro, claro. De hecho, ¿tú crees que el, el arte futurista, o bueno, el arte de esta utopía, crees que llegue a ser Amparte? Porque quiero decir, imagínate que vamos a partir a, a esta nueva utopía, ¿no? Y ya tenemos las actividades designadas, ya tenemos los horarios de trabajo, pues, definidos. Y ahora, los hobbies también, ¿no? Sí, sí. Digamos, las personas que sean un poco más artísticas en esta utopía, ¿crees que se inclinarían más por el arte clásico, como serían las bellas artes, o que irían más allá del, del arte conceptual de Amparte, como le llaman hoy en día, ¿no? De, de tomar algunos objetos y acomodarlos de formas, eh, controversiales. Porque considero que mucho de Amparte es que tiene que ser controversial, ¿sabes? Creo que esa es la, la clave de Amparte, ser controversial. Y bueno. Porque, no sé si sabías, pero se supone, y esto no lo, no lo sé porque realmente yo no me considero un artista, pero dicen que hay seis fases para que una pieza humana, bueno, una obra humana, se vuelva arte, que serían el rechazo, la resistencia, la resignación, la aceptación, la exaltación y la transmisión. Y yo creo que probablemente el Amparte se encontraría ahorita en lo que sería el rechazo y la resistencia, tal vez. Claro, claro. Quiero decir, entre que se rechaza como una pieza que realmente no es artística, porque a lo mejor los curadores de museos dicen que no les transmite nada. Sí. Y a lo mejor está entre resistencia, por decir que probablemente sí lo es, sí transmite algo. Tal vez no para todos los curadores, pero para muchas otras personas sí. Y entonces, como el arte es subjetivo, se puede volver a pasar, más bien, se puede evolucionar de esa fase de resistencia a resignación y ya tomarlo como otra corriente artística, ¿no? Por supuesto, sí. Así como en su momento lo fue el impresionismo, en su momento el cubismo, y etc. Seguramente, en el futuro, aquí en este planeta Tierra, vamos a tener ya referentes de Ampartistas que digas, wow, es que estos empezaron con esta dinámica. Y este Ampartista se dedicó a esta otra dinámica, ¿no? Que, por ejemplo, también recuerdo mucho de... Tengo un primo que él sí es artista, es artista plástico. Sí, sí. Y me resultó muy llamativo que dice que una vez en una exposición en Ciudad de México, no recuerdo en qué museo, porque esto me lo comentó hace unos cinco o seis años, me comentó que fue una exposición y que solamente eran teclados de computadora y piezas de computadora rotos, extendidos sobre unas telas. Dice, y eso para mí no fue arte. Dice, eso no me gustó, no me transmitió nada. No le transmitió un sentimiento, ¿no? Sin embargo, exactamente. Y sin embargo, volviendo al punto, seguramente al curador o a la curadora de ese museo dijo, no manches, esto me encanta, ¿no? Claro, claro. Quiero decir, a lo mejor lo interpretó como lo que habría que quizá destruir para conectarnos nuevamente con nuestra parte humana, ¿no? Porque te digo que eran teclados de computadora y partes de computadora todas rotas. Quizá así fue como lo interpretó. Y eso lo estoy yo especulando porque yo ni siquiera vi la exposición, ¿vale? Pero, no sé, o sea, tratando de como justificarlo con lo que hemos estado platicando hasta ahora. Sí. Yo creo que sí podría pasar, tal vez en un futuro, como un referente de arte. Por supuesto. Y bueno. ¿No? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, justo te quería mencionar, desde mi punto de vista personal, no me gusta. No me gusta para nada el arte de vanguardia, pero puedo respetar, por ejemplo, ciertas piezas, ¿no? Como la que me mencionaste, la del migitorio. O incluso me parece interesante la lata de mierda que tiene enlatada. No me acuerdo de qué artista. Creo que es el mismo, ¿no? El mismo artista. De artista. Sí, sí. No recuerdo de quién es, pero sí, sí lo ubico. Pero en sí, lo importante de esas obras no es la obra en sí, es la parte conceptual, ¿no? Entonces, he visto que a los artistas en las escuelas de arte moderno casi siempre les enseñan, o sea, en la parte teórica, les enseñan mucho a darle un trasfondo a todo lo que hacen. O sea, porque si haces algo, quieren que sea significativo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, si dibujas una flor, no sé, si eres buen artista, si eres bueno copiar una flor, a lo mejor puedes decir, aquí hay una flor. Pero, ¿podrías decir que esa flor que dibujaste es arte? A lo mejor no podría ser arte. A lo mejor solo sería una ilustración. A lo mejor la gente diría, ah, pues que no tiene trasfondo, no tienes el concepto de por qué dibujaste esa flor. Entonces, a lo mejor ahí puede ser, puede haber como un debate, ¿no? Sobre lo que es arte y lo que no es arte. Justamente yo pienso que hay obras como, por ejemplo, la del robot que fracasa, la que está, no sé si está en Estados Unidos. Ahí si no, no tengo exactamente el lugar en el que se encuentra esta obra, pero así has oído, ¿no? Del robot que tiene una sola tarea y se pone a limpiar, se pone a limpiar su entorno, pero es una tarea fallida. ¿No son dos rumbas? No, no es una rumba. Ok, ok. Sí, aunque hay un similar ahí, pero justamente es como, digamos, una especie de robot que tiene una brocha y su única tarea es limpiar su entorno. Y esa es su tarea final. Oh, ya. Y cuando... Sí, sí, sí. Y está cubierto, creo que está, está cubierto de un líquido como viscoso, que parece como sangre, se ve sanguinolento. Y cuando empieza a limpiar, empieza muy entusiasmado. Y conforme va pasando el tiempo, conforme se va, se va, se va empezando a desesperar, se va empezando, se va empezando a desmotivar hasta que se vuelve totalmente... Sí, se vuelve algo derrotista, como que el robot se da por vencido y es como que... En sí es una obra muy existencial, ¿no? Tiene el concepto de que todo lo que hacemos puede ser a lo mejor en vano, ¿no? Que realmente no hay un fin real. Entonces ese concepto de esa obra como tal me agrada, ¿no? Me gusta. O sea, pero así como decir, quiero ver todos los días esta obra, no. Entonces tiene perfectamente... Me resulta, ¿sabes qué? Como existencialista. Sí, sí. Sí, justamente. Es algo muy existencialista. Esa obra es como... O sea, ¿cuál es el valor de la vida, no? Como decía Sartre, ¿no? Justamente no es... No es que haya un valor intrínseco para la vida. Es como que el valor de la vida en sí es que no tiene ningún valor. Entonces hay que seguir nuestros propios pasos, ¿no? O sea, aunque no haya un dios que lo gobierne todo, sean las creencias de cada quien, ¿no? Pero lo que decía Sartre es que no hay un fin en sí para la vida o las acciones de lo que hacemos. Entonces... Debemos imaginar a Sisypho, Félix. Claro, claro, claro. A Sisypho. Somos unos Sisyphos. Justamente es como un símil. Ese robot es un Sisypho. Justamente es. Es un Sisypho, ese reloj. Sisypho... 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 Sisybot. Exacto. Sisypho. No, pero yo creo que eso sí es artístico porque realmente sí despierta esa emoción, ¿no? Y como mencionábamos, también tiene ese trasfondo artístico, ¿no? Bueno, más bien ese trasfondo cultural. Claro, claro. Que es el realizar una tarea y lo... ¿Cómo se dice futile en español? Lo inútil. Sí, derrotista. Que es realizar esa tarea una y otra vez, una y otra vez, sin llegar a ningún... sin trascenderlo, pues, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que...? Yo creo que... Sí, justamente volviendo. Yo creo que ahí está el arte en ese robot. Claro, claro. Y entiendo ese punto. Pero siento que, por ejemplo, no habría cabida por acosos tan conceptuales en una utopía. A lo mejor las personas en la utopía podrían diferir conmigo. Yo, por mi parte, diría que no. Yo no aceptaría el arte... todo el arte de vanguardia. O sea, porque entiendo los conceptos, pero pues eso ya es esa decisión de la gente que esté en la utopía, ¿no? Que diga, pues a lo mejor sí hay cabida para el arte muy conceptual o a lo mejor queremos algo que sea meramente estético. Por ejemplo, yo soy una persona más estética. No sé, ¿tú personalmente qué preferirías? ¿Una obra de arte sublime? ¿Algo que sea muy bello físicamente, estéticamente? ¿O quieres un robot derrotista? ¿Qué eliges, amigo? Diablos, es que no lo sé, viejo. Porque fíjate, la parte del robot despierta en mí esa parte como derrotista, precisamente, ¿no? Sí. Como, ¿cuál es el sentido de haber esforzado tanto en haber hecho este robot, en haberlo programado, en haberlo diseñado, para que a fin de cuentas no haga nada? ¿Me explico? O sea, yo creo que ahí lo bello es precisamente el trasfondo existencial que tiene. Por supuesto, sí. Y pues realmente, como te dije, el bagaje del mito de Sisypho, pero es una pregunta muy difícil, ¿sabes? No sabría cómo responderla, porque también valoro mucho lo estético, pero en una situación como la del robot, siento que es muy valioso el trasfondo que tiene, ¿vale? Claro, sí. Porque, o sea, nos hablan de cómo tiene que elevar la roca por la montaña, y cuando llega a la cima se vuelve a caer, y entonces tiene que regresar a la base de la montaña para volver a rodar esa roca. Si me explico, o sea, es como, para mí es verlo en el mundo físico, es muy fascinante, es muy llamativo. Por supuesto. Me despierta como sentimientos de desesperación, ¿sabes? Sí. Pero, pero no sé, o sea, en ese sentido, eso me resulta muy trascendental hasta cierto punto, ¿sabes? Entonces, sí me gusta. Sí. Pero, pero, ya por ejemplo, lo de las computadoras rotas, eso a mí tampoco me transmitiría nada. No estoy seguro. Entonces, estética contra concepto. Contra concepto. Diablos, no lo sé, es que es muy, muy subjetivo realmente. Sí, es muy difícil. Si me tuviera que inclinar por uno, yo creo que me iría más por la, por la estética también. ¿Ves? Porque lo, lo conceptual es muy difícil de plasmar. Sí. De una manera que, que sea, pues ya sabes. Sí, relevante. No sé si entendible, pero, ándale, relevante, yo creo que sería más bien la palabra, relevante. Y que también resuene con el baje cultural de las personas, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, lo del robot, pues, porque teníamos el, el trasfondo de Sisyphus, pero. También tenemos la referencia a Rick and Morty. Como, ¿cuál es mi objetivo en este mundo? La mantequilla. La mantequilla. Y el chico le dice, sí, acostúmbrate. Acostúmbrate. Y eso también es, es, es Camus, ¿no? Welcome to my world. Ajá, sí, sí, sí. Claro, claro. También es Camus, o sea, es, es que también se vuelve filosofía. Muy cierto. Y, y bueno, o sea, te digo, para mí eso es, es algo muy bello, lo de, lo del robot. También pienso. Pero sí me inclinaría más por lo estético. Sí, sí, estoy contigo. Y otro punto. Perdón que te interrumpo. Sí, adelante, adelante. Pero, pero, es que me acaba de surgir esta duda. Imagínate, si en esta utopía que hablamos en el episodio uno, que son personas, pues, obviamente muy preparadas, que hay muchos científicos, que hay mucha gente de, de investigación. ¿Qué arte crees que logren desarrollar estas personas? ¿Crees que se irían también por lo más conceptual o que se irían más por lo estético? Porque ya ves que hay personas, bueno, hay más bien estudios que dicen que las personas que son muy lógicas tienden a ser un poco menos artísticas, ¿no? Porque muchas veces el arte carece de sentido, porque se trata más de lo que te hace sentir que de lo que representa en sí mismo, ¿no? Sí, sí, puede decir que sea. Entonces, ¿qué crees que, qué, qué tipo de arte crees que desarrollen? Yo me estoy imaginando precisamente arte como, como lo del robot, ¿sabes? Cierto. Pienso que son personas más sistemáticas. Sí, a lo mejor justamente obtendrían algo así como más minimalista, más conceptual. Pienso justamente en otra referencia cultural. Pienso en South Park, en el episodio de Navidad, cuando todo el mundo está chocante porque no quieren que haya referencias religiosas en el festival de Navidad, ¿no? Entonces lo vuelven un festival minimal de música, o sea, de música electrónica alemana rara. Y todos están rapados. Está súper cagado. Pero bueno, sí, pienso que tiene razón. A lo mejor la gente que es muy, muy calculadora, muy, muy sistemática, a lo mejor no apreciaría ciertos valores estéticos del arte y pensarían más que la idea, el concepto es más relevante. No sabría decírtelo porque no, realmente no sé cómo. A lo mejor también cada individuo es distinto, cada persona de ese estilo sería distinta, pero a lo mejor sería una norma, ¿no? No sé, no podría decirte realmente. Sí, es que es algo difícil de responder. Sí. Porque yo, bueno, en lo personal no conozco muchas personas que seguían por la lógica y por los números y todo eso y el razonamiento que puedan interpretar, pues ahora sí que que puedan interpretar, no quiero decir correctamente porque, pues como ya dijimos, es subjetivo el arte. Es subjetivo, sí. Pero que puedan interpretar tal vez de manera más adecuada lo que sería una pieza artística. Sí, claro. Y por adecuado también estoy diciendo muy subjetivo, ¿no? O sea, que puedan conectar realmente una emoción con lo que están observando. Pensemos en algo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio de Malcom en el que le dan como tarea que describa, ¿no? Creo que como un ensayo, ¿qué es lo que le hace sentir a una pieza de música clásica? Y pues... Oh, cierto, sí. Pensarías, uno pensaría al escucharla, bueno, yo como individuo diría, pues esta pieza te hace sentir triste, ¿no? O sea, la lógica me diría a mí personalmente que esa canción te hace sentir triste. Pero alguna persona como Malcom, que es 100% lógica, que es más matemática, más tajante, no lo hace sentir nada. Y eso me parece muy curioso. Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé que Dewey, que sí es el genio artístico de la familia, se enoja con él, ¿no? Que le dice, ¿cómo es posible que te haga sentir esto? Ajá, sí. O sea, es que él no entiende. No entiende que esa pieza tiene ciertas connotaciones sentimentales o ciertas sensaciones que genera en una persona. Yo no diría normal. Más bien diría en alguien que tiene un sentido estético más sencillo. O sea, piensa que alguien escuche una canción triste, o sea, no sé, con una letra triste, una canción popular, y podría decir, no, pues esta canción me hace sentir triste. O una canción alegre y pues se ponen a bailar, ¿no? Pero alguien como Malcom, un científico, o alguien muy, muy, sí, alguien muy tajante, alguien así de cuadrado, a lo mejor no siente nada. Pero no sé, yo no soy así. ¿Tú eres así? Sí, no, tampoco. Pero de hecho, fíjate que eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú crees que el arte sea más entendido por personas que están más en contacto con sus emociones? Porque yo creo que también el arte puede llegar a confundirte si no estás bien en contacto con tus emociones, ¿no? Por ejemplo, algunas veces he querido escribir alguna canción, pero como no estoy muy en contacto con la emoción que quiero transmitir, me sale una intención completamente diferente ya en la hora de componer. No sé si me explico. O sea, hay veces que quiero escribir como una balada romántica, pero me queda más bien como un pop de cajón. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Y eso porque yo creo que también no estoy bien convencido de lo que quiero transmitir. Por eso decía, a lo mejor lo de Malcom es porque es muy racional y no se conecta tanto con sus emociones que le cuesta trabajo entender la música. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí, justamente siento que estar en contacto con tus emociones es relevante para entender el arte. Por ejemplo, siento que cuando era más joven, a mí me costaba mucho entender ciertas piezas. Ya sea cuando veía a los surrealistas o impresionistas o quien sea, cualquier movimiento. O si iba a un museo, a veces me quedaba viendo, ¿no? Veía a la gente cómo observaba las obras. Decía, esta persona adulta hace esto, ¿no? Por ejemplo, veía a un señor que se quedaba mucho tiempo viendo una obra y decía, pues a lo mejor hay que ver algo en los detalles. Y al final siento que no sentía nada. Fue como algo que tuve que desarrollar más grande con la lectura, con la cultura popular, con mis clases, con mi carrera, con todo lo que fui aprendiendo. Como que me fui abriendo mis horizontes, por así decirlo. Y fui aprendiendo también sobre mí mismo. Y al entenderme a mí mismo, mis emociones, pude entender otras cosas que antes se me hacían muy... O sea, no las entendía. O sea, literal, había obras, historias, cuentos, novelas que no entendía porque decía... ¿A qué se están refiriendo? Bueno, otra vez haciendo referencia... Me encanta la cultura popular, pero haciendo referencia, por ejemplo, a Evangelion. Esa serie de adolescente la vi y fue como... No entiendo nada. O sea, ya sé que muchos dicen que es una mentira, ¿no? Que entendiste a Evangelion. O sea, siento que a lo mejor no entiendes a Evangelion cuando ves... La ves adulta, a lo mejor no entiendes a Evangelion. Lo que haces es como... Lo sientes, ¿no? Ajá, discernirla. O sea, es que sí, también tiene mucha carga filosófica. También tiene muchas cosas con las que puedes hacer símiles en tu vida. Y entonces siento que de adolescente no la entendí. Y de adulto siento que la acabé de entender, ¿no? La lección, lo que trataba de decir. Sí, realmente no quiero entrar en detalle con esa serie porque ya la han hablado mucho. Pero sí, siento que es necesario meterte con tus sentimientos para poder entender cualquier tipo de obra. Películas, series, obras plásticas, esculturas, lo que sea. Concuerdo. Eso me lleva entonces a una pregunta que me acaba de surgir. En esta utopía que estemos creando, ¿tú crees que el arte llegue a ser como muy existencialista? Porque quiero decir, imagínate, si ya viven en una utopía y se supone que ya todo es perfecto o lo más perfecto posible, ¿qué tipo de arte se podría desarrollar ahí? Quiero decir, ¿cómo podrían hacer arte de protesta? ¿Cómo podrían hacer este humor punzante? ¿Me explico? Quiero decir, si todo funciona tan bien, pero tan bien, ¿realmente tendría cabida el arte? Quiero decir, ¿podría llegar a existir en una sociedad así? ¿O se volvería más bien como un recurso, como un commodity? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que surgirían a lo mejor unos nuevos movimientos en esta utopía. Quizás serían algo post-arte, algo como una especie de... No art nouveau, porque eso también es un movimiento. Sería más como una especie de... Lo veo más como un commodity, ¿sabes? Ahora que lo dices, si en el futuro llegase a existir el arte o si existiera en una utopía, siento que sería más como una especie de lujo. No, tampoco. También a lo mejor un hobby. Es que no sé, siento que es parte de un acervo cultural de la humanidad que en una utopía sería relevante para catalogar, para guardar, a lo mejor como referencia para las futuras generaciones. Pero, no sé, a lo mejor siento que en una utopía, dependiendo del tamaño que tenga la utopía, a lo mejor surgirían nuevos movimientos. Te digo, habría como una especie de artista utópico que empieza, no sé, a retratar a las personas que están en esos espacios. A lo mejor empieza un nuevo movimiento musical o, no sé, una nueva forma de contar historias. Realmente aún no puedo imaginar cómo sería el arte en una utopía, pero siento que el primer paso sería el hecho de catalogarla, el arte que ya existe, y el segundo paso a lo mejor sería practicarla en la utopía. A lo mejor la gente empieza solo como un proceso de imitación y después, como dices, un proceso de adaptación y ya después se genera un arte propio. Y a lo mejor incluso también hay un choque en la utopía. Puede que también haya cabida para esta especie de... Hay que hacer algo que no sea dentro de los usos y costumbres de la utopía y a la gente no le agrade. Pero igual pase por esos procesos, esos pasos que tú mismo me mencionabas hace rato. Entonces, pienso que después de la asimilación, del acervo, surgirían nuevos movimientos. ¿Tú qué opinas? Sí, concuerdo. Concuerdo, solamente que fíjate que yo lo veo mucho con lo de Lamparte, que de hecho yo no sé mucho de las nuevas artes. No conozco mucho de qué es lo que se está viendo en los más grandes museos o los museos más reconocidos del mundo. Pero he visto uno que otro reportaje de Avelina Vesper recargándose en la pared de que dice no puedo creer que permitan esto en los museos, que no sé qué. Y yo siento que a lo mejor por ahí iría la línea del arte, ¿sabes? A lo mejor en esta utopía, si todo es tan perfecto, yo creo que entonces buscarían hacer cosas imperfectas. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Tal vez buscarían, porque yo considero que a lo mejor el arte, bueno, más bien considero que el arte polariza a la sociedad. Sí. Y polariza en el sentido de que te gusta o no te gusta, lo odias o te encanta. ¿Vale? Sí, por supuesto. Entonces, si estamos en una utopía y todo es perfecto, seguramente dentro de esta conformidad va a haber inconformidad y va a haber personas que van a decir ¿por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo? ¿Me explico? Yo creo que esa a lo mejor podría ser la pregunta fundamental. Eso que mencionas justamente es muy paradójico, pero al mismo tiempo es muy bello. Yo siento que como tal eso sería arte, sería otro concepto, otra definición para el arte. Entonces, en esta utopía a lo mejor sí, el inconformismo dentro de la perfección sería como una especie de metáfora de algo. No sé, quizá algo que no entiendo yo, pero suena muy bien, amigo. ¿Sabes? Es que realmente lo pienso y lo repienso y siento que a lo mejor dentro de esa utopía hasta las personas lo sentirían como si fuera una distopía. ¿Me explico? Más bien, sí, como una distopía. Quiero decir, imagínate, si todo es perfecto, ¿por qué es tan perfecto? ¿Me explico? Y buscarían esa forma de ruptura. Y no por querer romper con lo ya establecido, sino porque si todos van bien, si todos están súper bien cuidados, entonces, ¿cómo van a expresarlo? ¿Me explico cómo van a expresar cuando no se sientan bien, cuando algo no les parezca? Quiero decir, no todo puede ser 100% conciliador. Por supuesto. O sea, en esta utopía no todos van a estar siempre de acuerdo, siempre va a haber alguno que otro desacuerdo. Y si es democrática, que ya ves que siempre han dicho que la democracia es utopía, pero tal vez también sea distopia, porque al fin de cuentas la democracia es la vox populi, ¿no? Si la mayoría está de acuerdo, se hace. Entonces, seguramente van a surgir estas pequeñas minorías que van a decir, ¿sabes qué? Tenemos que regresar a lo que es más humano. Y lo que es más humano es la imperfección, ¿no crees? Sí, sí. Quiero decir, si estamos en un mundo perfecto, entonces ya no somos humanos, ya somos máquinas, somos autómatas, ¿verdad? Entonces busquemos nuestra humanidad de vuelta siendo imperfectos. Y no creo que lo hagan con el afán de destruir la utopía, sino como de evolucionarla, ¿vale? Porque no creo que nadie haga las cosas para chingar a nadie. No, claro que no. ¿Tú qué opinas? Creo que estás tocando otro punto también muy interesante. Y creo que esto daría cabida para otro episodio, para la utopía. Creo que a lo mejor en una utopía el humano, bueno, esto ya lo había mencionado en el episodio anterior, llegaría a una especie de transhumanismo. Pero a lo mejor también habría una utopía en la que el humano evoluciona. O sea, no hablo de simplemente pasar a una nueva etapa del Homo Sapiens. Que digo, a lo mejor hay una especie nueva que surge. A lo mejor el humano desarrolla alas, o no sé, o desarrolla un nuevo miembro, o no sé, pierde ciertos órganos. O sea, empieza, su cerebro empieza a caer. Pero pierde el meñique. Pero pierde el meñique, sí. Imagínate. No, sería increíble. Entonces creo que la parte biológica también se tomaría un punto relevante. A lo mejor surge una nueva especie después del Homo Sapiens. Que sea, que pueda superar todas estas partes emocionales. A lo mejor un ser más perfecto podría tener ciertas cualidades mal comescas. O sería a lo mejor un poco más calculadora. A lo mejor en Utopía un humano, un post-humano, un, ¿cómo le diríamos? Un Homo Nobus tendría estas cualidades como de un ser perfecto, un semidios, ¿no? Que pudiera convivir con otros semidioses en esta, tu utopía. ¿Qué opinas? Yo creo que sí podría llegar a suceder. Yo creo que podría llegar a suceder porque ya hay reportes. Y esto lo sé porque una vez una de mis dentistas me dijo que ya hay niños y niñas que ya llegan a la edad adulta y ya no desarrollan las muelas del juicio. Porque realmente hoy en día ya no son tan necesarias. Me explico como antes. O sea, hace cientos o más bien hace miles de años, pues la comida no tenía la calidad que tenemos hoy en día, ¿estás de acuerdo? Y por calidad me refiero a la facilidad de comerla. Y por facilidad de comerla me refiero a que la comida de hoy en día es mucho más blanda. Entonces, las muelas del juicio me parece que habían sido desarrolladas por los humanos para poder tener mayor capacidad de, pues ahora sí que, de masticar. ¿No? Entonces, como hoy en día ya no necesitamos masticar tanto porque la comida ya viene más fácil de deglutir. Entonces, se están empezando a perder lo que son las muelas del juicio. Y bueno. No me sorprendería que probablemente el siguiente paso en la evolución humana seguramente va a ser una bombada, pero imagínate que ya no tengamos apéndice. Porque el apéndice no sirve para nada, ¿estás de acuerdo? Es posible, sí. El mío casi explota. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, ahora que lo mencionas, creo que si perdemos ciertas cualidades físicas o, no sé, psicológicas, a lo mejor el humano en lugar de evolucionar también podría involucionar. Pero creo que esto sería excelente para un episodio completo, ¿no? De Utopía. ¿Tú qué dices? Me parece bien, me parece bien. Si quieres que lo hagamos, deja un comentario. Tú tienes la última palabra. Pero yo creo que sí hay que hacerlo de igual modo porque Utopía es evolución o es involución. Es transhumanismo o es humanismo, ¿no? Yo creo que sí son temas muy, muy interesantes para explorar. Gran tema. Muy gran tema. Pero volviendo a la parte del arte, creo que sería un gran momento para que empecemos a hablar de el camino que tomaría esta expedición. A lo mejor, bueno, en una situación hipotética, nuevamente. Digamos que tú eres la persona encargada de seleccionar las obras más importantes de la humanidad y tienes la tarea de salvar, no sé, de cada una de las bellas artes tienes que salvar tres piezas o tres discos o tres lo que sea, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, amigo, ¿qué salvarías? Si fuera tu tarea, si te encomendaran a hacer esta labor, ¿tú qué salvarías de estas artes, de todo lo que ha existido en la humanidad? Este es un caso hipotético, claro. Pues, ya ves que se supone que son siete bellas artes, ¿verdad? Sí. Entonces, está difícil, está difícil porque, bueno, pongámoslo en un caso hipotético, ¿no? En la arquitectura. En la arquitectura. A mí me gustaría rescatar piezas arquitectónicas que considero que son valiosas para la humanidad. Yo creo que serían piezas monolíticas como los círculos de piedra, como el Stonehenge, como los Cairns, los Maniers, que los Maniers no son más que monolitos así gigantes de muchas toneladas y simplemente erguidos, enterrados en la tierra. Sí, sí. Para mí eso es un tipo de arquitectura, ahora sí que digamos prehistórica, pero muy significativa porque al día de hoy nadie sabe realmente para qué eran, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, y aparte, o sea, imagínate, la cantidad de esfuerzo, de energía utilizada para construirlos, yo creo que es monumental y considero que es algo muy valioso. Por supuesto. Otra pieza arquitectónica yo creo que sería el Hagia Sofía de Estambul, porque también es una pieza increíblemente bella, o sea, magnífica, enorme, originalmente catedral y después convertida en mezquita. Pero, o sea, realmente está bellísima, tiene unos vitrales hermosos, una cúpula gigantesca, o sea, es fascinante. Y si pudiera elegir uno más moderno sería el Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, que está en Dubái. Claro, claro. Porque es el edificio más grande del mundo y aparte se ilumina y puedes poner animaciones en él y todo. Todo un hito de la arquitectura capitalista. Pero... Sí, pienso que igual que tú a lo mejor pensaría en la arquitectura clásica, por ejemplo, en Petra, en Jordania, está el Alhazni, justamente el tesoro. Todo lo que es esa ciudad me parece fascinante. Realmente no conocía mucho de su cultura, pero al ver documentales, al ver montajes de todo lo que hay en esa ciudad, me parece muy intrigante. Porque también la forma en la que fue erigida esa ciudad o todos esos edificios son como una especie de misterio, ¿no? Creo que antes de que empezamos a grabar, me comentaste un poco al respecto, ¿no? Sobre las leyendas que hay en la zona y sobre que realmente no hay una fecha precisa. Que algunos creen que fue erigida en la Edad Media, otros dicen que fue erigida en los 300 o eran contemporáneos de los egipcios. Entonces, creo que eso sería uno. Pero también, por ejemplo... Sí, Petra es un gran tesoro. Sí, Petra es muy bello. Y por otro lado, también pienso en, no sé, en la pirámide del sol o a lo mejor, no sé, en Chichen Itza también podría ser... La pirámide de Kukulcán. Esa también me parece muy cool. Me parece muy padre porque, bueno, en sí las pirámides también son como un misterio. Las de Egipto, las de México, todas me parece que son una labor titánica, ¿no? Todo lo que tuvieron que mover, toda la ingeniería antigua que tuvieron que desarrollar para poder erigir esas pirámides, ¿no? Son... Fue algo bastante laborioso y me parece relevante salvarlas. Concuerdo, concuerdo. Aparte de que sí sabías que la... Bueno, las pirámides de Egipto, las de Giza... Sí. O sea, no hay depósitos de piedra caliza ahí cerca, ¿eh? Las tuvieron que transportar kilómetros y kilómetros. Y son bloques que pesan toneladas, hermanos. Imagínate, qué labor tan titánica. Y creo que también en las junglas de Mesoamérica, creo que también había grandes depósitos de roca. Entonces, sí son unas labores titánicas. Es increíble. No quiero decir que fueron los aliens, pero fueron los aliens. Aliens. Sí, sí, por supuesto, amigo. Y, bueno, volviendo a las bellas artes, otra cosa que salvarías, por ejemplo, en el caso de las pinturas, ¿qué obras, qué piezas de arte te gustaría salvar? Uh, de pintura. Me gusta mucho la pintura. Soy algo así como un aficionado de la pintura también. Entonces, pues yo creo... Exacto, exacto. Buena referencia al Spider-Man. Kudos a William Dafoe. My brother. Entonces, yo creo que pinturas... A mí me gusta mucho todo lo de la prehistoria porque, quiero decir, si bien el origen no es destino, considero que es muy valioso e importante saber de dónde viene uno, ¿no? Entonces, en pinturas yo creo que serían las pinturas rupestres de Altamira, que son las pinturas del bisonte, de los cazadores, que sí, creo que sí te había comentado. Sí, claro. De algo ya más contemporáneo sería el renacer de Remedios Varo, que es esta pieza magnífica que, en cuanto la vi, me despertó sentimientos como de nostalgia, ¿sabes? Y aparte de nostalgia, como fascinación, como emoción por algo nuevo, que yo creo que es precisamente lo que quería hacer Remedios Varo. Aparte de que se ve muy ritualista, muy ritualística esa pieza, entonces, me gusta mucho. Creo que ella misma hizo una especie de... Bueno, no sé si ella era muy esotérica, como lo dices, pero creo que ella hizo un set de cartas del tarot. No estoy muy seguro. A lo mejor solo es especulación, pero siento de que escuché... No sé si fue Leonora Carrington o si fue ella la que hizo un set de cartas de tarot. Alguna de las dos pudo ser, porque Leonora también tenía mucho, mucho surrealismo en sus piezas. Sí, muy buenas cosas. Pasando a uno más, este... Un poco más antigüito, yo creo que serían Las Grandes Bañistas de Pierre-Auguste Renoir, porque también el impresionismo es una técnica que a mí me ha causado mucha, mucha fascinación. Quiero practicar también el impresionismo, entonces... Sí. Yo creo que es algo muy bello y algo que se debería de mantener en esta utopía, ¿no? Por lo menos para inspirar a algunas otras personas. Sí, por supuesto. Ahora sí que ya como de pilón, sería La Granola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Perdón mi japonés, pero pues no sé hablar japonés. Vaya, la sé. La granola de Kanagawa, la ubicas, es una granola. Claro, claro, sí la conozco. Te iba a decir, vaya elección más hipster, pero sí. Sí, es muy buena. También es muy clásica. Y bueno, la vez... Es que está muy bonita. Sí, es muy bonita, pero ahorita siento que la ves impresa en casi todos lados. En funos de celulares, en bolsas. O sea, sí, es muy popular recientemente. Sí, es que de verdad, la estética, los colores que tiene son muy, muy llamativos. Muy característicos también. Sí. Y tú, hermano, ¿cuáles piezas elegirías? Muy japonesa. Pues, personalmente, yo soy igual, como ya te había dicho, muy estético. Me gusta mucho lo que es bello. Pero también pienso que hay cosas que transmiten las obras plásticas. Como por ejemplo, el gótico americano de Gran Wood. Es una pieza que me fascinó mucho. Desde que era niño. Era como cuando... Siento que la llegué a ver, a lo mejor, si no fue en Coraje, en una caricatura de los Looney Tunes. La veía y de pequeño me causaba risa. O sea, la veía y era como muy graciosa. Pero hoy en día pongo en contraste todo eso. O sea, mis referentes culturales de niño. Y ahora siento que cuando veo esa pintura, me da un poco de ñañara, ¿sabes? Como que siento esa especie de inquietud al verla. Y me sigue causando gracia, pero sigue siendo como que una pintura que me fascina, me fascina ver. Es que sí es muy intensa la mirada que tienen. Sí, sí, sí. Y el señor. Aparte, me recuerda mucho a Larry David, el escritor de Seinfeld. Entonces, siempre que la veo también me da un poco de risa. Pero bueno. Otra pieza que salvaría. Bueno, esta no la quería mencionar. Bueno, a lo mejor la Mona Lisa es como mi Honored Mansion. Es como el pilón. Porque realmente, o sea, siento que tiene mucha carga cultural. Es muy relevante a nivel global. Es como igual un hito de la cultura pop. Ya sabes, por todas las parudes que le hicieron. A lo mejor esa sería como de reserva. No sería mi primera opción. Pero de niño igual me fascinaba. Como que la veía en las caricaturas y decía. Wow, la Mona Lisa. Pero. Sí. Muy bella también. Sí, es muy chida. Es muy buena pintura. Y de hecho, tengo ahí una. Que algún día planeo colgar en mi casa. Pero pues. Está ahí. En mi bodega. Vale, vale. Pero bueno, si tuviera que salvar otra obra sería algo de Vekzinski. O sea, también es otra elección de mamador. Así súper hipster. Pero me encanta. Vekzinski es como. Es el amo del surrealismo. No sé cómo. Surrealismo de terror. No sé cuál sería su movimiento. Pero sin duda es una especie de surrealismo onírico. Que te causa. A mí. La primera vez que lo vi. Realmente me confundía. Porque. Él pintaba cosas que. O sea, por ejemplo. Paisajes. Surrealistas. Que no sé. Parecen inconcebibles. O sea, así de verdad. Parecen pesadillas. Encarnadas. Todo lo que él dibujaba. Era de dar miedo. Entonces. Pienso que. Como Víctor Kubin. Sí, sí. Sí, sí. Y justamente. Esa especie de sentimiento. Que me causa. El hiperrealismo surrealista. Me encanta. Todo. Toda esa pintura de. De Vekzinski. Tristemente no puedo nombrar una obra. Porque él era. Bueno. Sus obras las ponía como. Unknown. Sin nombre. Entonces. No, esperando. Era Víctor Kubin. Era Alpress Kubin. Perdón. Ah, ok, ok. Nada más aclarando. Muy bien. Y pienso que. Sí. Algo de Vekzinski. Muy buena elección. Oye. De pintores mexas. Te gustaría salvar algo. Como misiones sonoríficas o algo. Ah, claro. Pues. Eh. A lo mejor algo de. De Siqueiros. De Rufino Tamayo. Eh. Yo me iría más con mis. Mis panas oaxaqueños. Porque. Oaxaca anda forever. Pero. Ajá. A lo mejor. Pues. Los. Los de Cajón. Algo de Frida. De Diego Rivera. Era. Pues. Pero siento que. La mayoría de los artistas mexicanos. Los plásticos. Eh. Les gustaba mucho. El movimiento de los. De los murales. No eran muralistas. Pero. No sé. Alguna obra en específico. A ti que tenga la cabeza. Mexicana. Alna. Que te gustaría salvar. Pues. Precisamente. De un pintor oaxaqueño. Que recientemente falleció. Bueno. No. No tan reciente. Pero. Que también fue muy importante. Francisco Toledo. Los gatos. Claro. Claro. Es una obra también. Muy. Muy. Muy bella. Es. Es como. No sabría cómo describirla. Porque. No sé si sea como cubismo. No sé si sea surrealismo. La verdad. Pero es. Muy llamativa. Me encanta esa. Esa pieza de los gatos. Es su propio. Es su propio movimiento. Sí. Ey. Francisco Toledo. No. Y es que aparte. A mí me. Fíjate que el otro día. Estaba viendo un documental. Un pequeño paréntesis. Nada más. Claro. Y este. Y hace cuenta que. Cuando él estaba estudiando. Arte. Llegó un día. Precisamente. No me acuerdo si fue Tamayo. O Siqueiros. Alguno de los dos. Llegó a las. A su escuela de arte. Y esta. Y pues Francisco Toledo. Le estaban enseñando el canon griego. Wow. Y este pintor. Le dijo. A ver. Espérense. ¿Por qué estudian el canon griego? Dice. Esos. Esas son personas de allá. Dice. Nosotros tenemos que pintar a las personas de aquí. Claro. Decía. Nosotros somos morenos. Tenemos las narices chatas. Los labios gruesos. Los ojos rasgados. Miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Píntense ustedes. Y eso es algo que resuena mucho conmigo. ¿Sabes? Porque si es parte de nuestra identidad. Claro. Y eso de. Estudiar los canones griegos. Los mestizos. Como que. Ajá. Y como que no tener tanto. Tan. No darle tanto valor al mestizaje. Yo siento que también viene como parte de la cultura ideológica. Bueno. Claro. Claro. Pues ya sabes de la nueva España. Entonces por eso a mí me ha gustado mucho Francisco Toledo. Esa cita sí. La recuerdo claramente. Y sí. Es muy impactante. Y tiene razón. Gran. Gran elección. Pues sí. Y es que. Y es que aparte. Nada. Mejor no hay que politizar. Yo iba a decir otra cosa. Pero en él. Así estamos bien. Y a lo mejor otra cosa. Sería de José María Velasco. Que también tiene su museo aquí en Toluca. Que es un paisajista muy. 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 Muy talentoso. De verdad. Los mejores celajes que he visto en toda mi vida. Y en óleo. Algo de Nishizawa salvarías. Algo de Nishizawa. A lo mejor una que otra naturaleza muerta. Porque no estoy muy familiarizado con su obra. También era bastante de paisajes y murales. No por denostarlo. Pero a veces a lo mejor no es como que la calidad que todos esperarían de un artista. Pero tenía obras interesantes. Pero bueno. Shout out a los artistas toluqueños también. Y bueno. Exacto. Y de hecho. ¿Sabías que Luis Nishizawa tenía dos casas aquí en Sinacantepec? ¿En serio? Más bien ahí en Sinacantepec. Sí. Estás revelando tú. Te estás autodoxeando amigo. Estás revelando tu ubicación. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Pero es que en serio. O sea. Tenía dos casas bro. Y esas dos casas eran increíblemente bellas. ¿Sabes? Sí. Tenía una que era como una pagoda. Y me acuerdo perfectamente. Porque tenía como un taller que daba directamente a la calle. Con ventanitas. Ventanales más bien. Y una escalera como en espiral. Si es que mi memoria no me falla. Porque esa casa la visité cuando era niño. Y la otra casa. Que es de la que tengo más recuerdos. Porque me hace cuenta que. El. El velador. Sí. Era este. Familiar de unos primos de ahí de Sinacantepec. Órale. Entonces. Entonces. De repente. Cuando no estaba el señor Nishizawa. Nos invitaba. A visitar la casa. Y había un cuarto lleno de máscaras. Que me perturbaban. Pero eran máscaras así de todo. ¿Tú crees? O sea. Eran máscaras de diablos. Eran máscaras de. De. Ah. Se me fue como. Se me fue como le dicen a los espíritus japoneses. Pero eran. Máscaras así. De todo. De todo tipo. Había máscaras africanas. Máscaras japonesas. Las sinigamis. Máscaras prehispánicas. Ándale. Como sinigamis. Y era. Y era impresionante. O sea. El cuarto de máscaras era el más bello de todos. Wow. Y este. Y aparte también tenía. Un dojo. En el centro de la casa. Wow. Nomás. Pero pues bueno. A lo mejor algún día. O sea hubiera estado increíble que le hicieran museo. Puede ser que ese privado se dé a la tarea y los lo haga museo. Nunca sabes. O a lo mejor. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. Y bueno. Sí. Haciendo una especie de paréntesis. ¿Tú conociste a Nishizawa? ¿O llegaste a verlo en persona? Porque pues todavía ya estaba vivo cuando tú eras niño, ¿no? Sí, sí, sí. Ya era. Pues ahora sí que ya era un señor de la tercera edad. Pero no, nunca lo conocí personalmente. Solamente lo llegué a ver de lejos una vez que llegó de visita a su casa y nosotros estábamos ahí jugando. Wow. Qué increíble. Entonces este. Nos dijeron, ¿saben qué? Váyanse al cuarto del velador y ahí espérense a que se vaya el señor Nishizawa. Así es como les dicen, ábranse. Exactamente, exactamente. Qué increíble. Sí, sí, sí. Pero a mí si me hubiera gustado conocer al señor Nishizawa, siempre me ha resultado pues como una amalgama más del mestizaje, ¿no? En México. Claro, sí. Quiero decir, japonés y mexicano. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, de hecho es curioso, pero sí, cada vez hay un poco más de mestizaje japonés mexicano en México. Pero bueno, volviendo nuevamente a las bellas artes, creo que aún nos falta mencionar, por ejemplo, las esculturas y la música. ¿Qué tema te gustaría abordar primero? ¿Qué salvaría si fuera, si estuviera en ti salvar estas piezas de arte, de las bellas artes de la humanidad? ¿Qué pondrías tú en tu lista de esculturas o de música? De esculturas. ¿Qué te parece si revisamos primero las esculturas? Porque en mi opinión es un poquito más rápido porque no soy tan fanático de las esculturas. Claro. Entonces, rápidamente, las piezas que salvaría serían La Piedad de Miguel Ángel, que me resulta algo muy, muy bello. O sea, me transmite como mucho dolor, pero al mismo tiempo mucha paz, ¿sabes? Claro, claro. El sarcófago de Tutankamón, porque también para mí es una pieza de arte completamente única, completamente de oro, entintado en algunas partes. O sea, para mí es, así, ante toda la cultura egipcia es muy bella. Y el beso de August Rodin también me resulta también muy, muy bello. Como una roca tallada puede expresar tanto sentimiento y tanto amor. Me gusta muchísimo. ¿Tú, hermano, de esculturas, cuáles salvarías? Pienso que no estoy muy versado en esculturas, pero estuve pensando también en, por ejemplo, bustos famosos o arte más moderno. A lo mejor salvaría alguna escultura de Dalí. No sé, me gustaba Dalí. No tanto como para salvar su obra. A lo mejor una cabeza almeca. No sé. Una cabeza almeca estaría muy bien. Estaría cool. Pero yo creo que si estuviera en mí, te consignaría la tarea y te diría, tú hazlo. Creo que tienes un mejor gusto para las esculturas en este caso. Bueno, no sé si mejor, pero pues me gusta un poco la escultura. En música, creo que en música es donde nos podríamos extender un poco más, hermano. Si pudieras salvar tres piezas de música clásica o, bueno, de música orquestal, mejor dicho. Claro, claro. ¿Qué salvarías? Pues empezando por la música culta, lo que salvaría en este caso sería a lo mejor la pieza del invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi. Porque me imagino justamente esta escena. Piensa, están ya todas las obras de arte en la cajuela de tu nave espacial. Está despegando la nave espacial de SpaceX con Elon Musk manejando. Y de pronto suena de fondo el invierno de las cuatro estaciones mientras está despegando. Mientras toda la humanidad se está yendo al demonio, está sonando esa pieza. También salvaría... Ok, ok. También salvaría, por ejemplo, el idilio de Siegfriedo, de Richard R. Wagner. Porque también me parece muy impactante. Y siento que es un poco menos mainstream que Ride of the Valkyries. Y finalmente salvaría... Es que Wagner es trascendental. Sí, Wagner es universal, es trascendental, es titánico. No sé, siempre que lo escucho me hace... No sé, me hypea. Incluso cuando hago ejercicio he llegado a poner música de Wagner. O, por ejemplo, pongo música del Red Army Choir. Y me pone bien pump para hacer ejercicio. También me gustaría salvar la pieza de Finlandia, de Jan Sibelius. Esa también justamente por lo mismo que Wagner. No sé por qué Jan Sibelius también, específicamente Finlandia, como que me prende. Me hace sentir una especie de estoicismo muy... No sé cómo describirlo, pero me hace sentir muy fuerte. Me da una energía muy extraña. Pero esas son las tres piezas que salvaría, amigo. Es que es épica. Finlandia es tan épica que le pusieron su nombre a un país. Claro, claro, claro. No, pero sí. Excelente lección. De música popular, ¿qué te gustaría salvar, bro? Ah, yo no he dicho las mías, ¿verdad? Sí, vamos a empezar. Vas a empezar por la música clásica y ya vamos después a las piezas populares. ¿Qué te parece? Vale, vale. Entonces, de música clásica, pues me gusta mucho el romanticismo, el periodo romántico de la música. Entonces, salvaría, en primer lugar, un sospiro de Franz Liszt, porque tiene unos arpegios de ensueño realmente, o sea, es fascinante. Esa técnica de las tres manos que utilizaba es también trascendental. Despierta mucho amor en mis ojos, mucho cariño. Me encanta esa pieza de Franz Liszt. Te hace sentir. Y, exactamente, me hace sentir en las nubes. Como segunda pieza, sería el concierto para piano número dos de Rachmaninoff. Muchas personas, bueno, muchas personas que he conocido prefieren el número tres, no sé por qué, pero el número dos me encanta. Es en do menor, es muy poderoso, ¿sabes? Es muy melancólico. Es, así como a ti te gusta mucho Finlandia, a mí me gusta muchísimo el concierto para piano número dos, especialmente el primer movimiento. La cadencia que tiene, la armonía que maneja, o sea, es diablos, eriza la piel. Y, ya algo muchísimo más clásico, ya más, no sé si barroco, sería la tocata con fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Bach. Vaya. Sí, no, Bach era de otro mundo. Ese tipo era, me impactaba la sabiduría que tenía. Bueno, toda esa familia era muy prodigiosa, pero todas las piezas que ellos compusieron, realmente pocas personas en el mundo las pueden interpretar con tal precisión. Si has visto las partituras o las piezas para órgano que tenían, son imposibles. O sea, necesitas ser un músico experto. Estaba enfermo, sí, sí, sí. Sí, y Bach estaba loquísimo. Por algo le decían la risa de Dios. Vaya. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer la elipsis a la música popular. ¿Qué piezas de música popular te gustaría salvar? Bueno, Rolas, en este caso digamos canciones, Rolas. Vale, vale, vale. Pues canciones. Hay una que me encanta, me prende muchísimo, es una salsa dura, como dice el chombo, y se llama Sonido Bestial, de Bobby Cruz y Richie Ray. Claro, claro, sí, sí, sí. Esa pieza es única, de verdad es fascinante. El ritmo que tiene, y aparte, en la misma pieza le ponen, no me acuerdo qué pieza es de Chopin, pero creo que es la épica de Chopin. Sí. No me acuerdo bien, no me hagas mucho caso en eso, pero esa cadencia que le pone, o sea, cuando empieza, no me va a salir, perdón. No, es muy difícil. Cuando es ese fragmento, cuando es ese fragmento de pieza musical, y cuando van a regresar a la salsa, y se escuchan las trompetas marcando que ya van a regresar a la salsa, también eriza la piel. Sí. También es muy, muy bello. Una un poco más, a lo mejor un poco menos popular, pero que fue muy popular en su momento, sería In Asentimental Mood, de Duke Ellington y John Coltrane. Es un jacecito muy, muy bonito, muy tranquilito. Suave, sí. Es un jacecito que, digamos que puedes escuchar después de hacer el amor con tu novia. Para tronar los dedos, sí, o para fumarte un cigarrillo después del acto coital, claro, claro. Exactamente, exactamente, es muy, muy bella, muy romántica. Y ahora sí, uno muy, muy popular, sería You Rock My World, de Michael Jackson. Esa también es una pieza muy, muy, muy chida. Sí, sí, Michael Jackson también era muy bueno. Ey, de esa pieza me gusta muchísimo el, pues también la, la armonía, el tan, 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 tan. No le hago justicia, obviamente, pero me encanta esa pieza. El ritmo que tiene, todo, o sea, te hace moverte. Tú viejo, ¿cuál es, cuál es la variedad de, de música popular? Yo soy más, como tú sabes, hipstersón. Entonces pienso que me iría por cosas como The Cure. A mí me encanta The Cure y elegiría el 100 Years porque es como, son como los fundamentos de la música gótica moderna. O sea, antes de The Cure no había esta especie de, bueno, es que ellos, ellos son post-punk, pero también son New Wave y de ahí surgieron varios movimientos. Y esta canción es como el epítome de ese sonido como post-punk esco, dark wave, muy, muy oscuro. Pero también se lo haría de Mr. Bungle, Retrovértigo. Bueno, esta es una balada muy sencilla. La verdad es como que si escuchas los acordes, si escuchas la canción, es muy genérica. Pero en sí, este Mike Patton, el vocalista de Mr. Bungle, es muy, es, es, es un virtuoso. O sea, se ha hablado de voces virtuosas a lo largo de la historia de la humanidad y se menciona mucho a Freddie Mercury. Pero si pusiera a alguien a un lado de Freddie Mercury o alguien que le, que le hiciera mucha competencia, yo diría que Mike Patton es, es otro, otro prodigioso de, de, de la, de la música moderna. O sea, es que su rango vocal igual es increíble. Lo escuchas y es como escuchar a un ángel. O sea, puede, puede hacer guturales, puede ser, puede cantar, no sé, scat, puede cantar música de jazz, puede, puede cantar rock, puede, 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 es muy versátil. Y me gusta mucho su música. Y esa canción es como, pues, no muestra tanto su rango vocal, pero la, la letra me, me, me inspira igual cierta melancolía. Y otra pieza que me gusta también mucho, bueno, en este caso canción, sería Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra. En este caso la salvaría porque me parece una especie de, le dicen Stadium Rock, algo así como lo que hace Queen. Me, me, me parece que sería como, sí, como una de esas piezas que a lo mejor evocan muchos sentimientos a lo largo de, de la pieza. Como cuando escucha a la gente, cuando la gente escucha Bohemian Rhapsody, que todo el mundo se pone a corearla y todos se saben las partes tristes y las partes hype. Es, siento que Mr. Blue Sky es como el Bohemian Rhapsody, pero como el Bohemian Rhapsody Overlook, como una especie de Bohemian Rhapsody más, más underground. Y esa pieza me, me gusta un poco más. Ok, ok. Ok, ¿sabes qué? Hablando de, de este, Electric Light Orchestra, yo, yo creo que también salvaría, si fuera posible, Last Train to London. Esa también es muy buena. Wow. Sí, 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 también está muy chido. Y ahora, bueno. ¿Y de álbumes? Muy bien, justamente. ¿Y de álbumes? ¿Podrías salvar tres álbumes? Justamente, te quería decir lo mismo. Pues, en mi caso yo creo que ya los tengo bien definidos. Me gusta mucho Johnny Cash, o sea, también es uno de mis artistas favoritos. Yo creo que a ti también te gusta. Salvaría el Falson Prison Blues. Ese disco es también como que, no sé si es un magnum opus, pero sí es como lo que es el quintessential Johnny Cash. Entonces, si lo escuchas, conoces a Johnny Cash de principio a fin. Y aparte es un country acá muy, muy rockerón, muy, muy outlaw, muy, sí tiene, también como que evoca esa sensación de rebeldía. Y también salvaría el White Álbum de los Beatles. En este caso es por mi gusto personal. Sí, los Beatles son universales, los Beatles. Pero siento que a lo mejor ciertas personas en una utopía no dirían los Beatles, guácala. A lo mejor no habría cabida para los Beatles en una utopía, pero no me importa. Es mi elección y yo elegiría el White Álbum para salvar. Excelente. Y finalmente yo creo que elegiría Tu Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar porque es una fusión muy curiosa de géneros musicales. O sea, siento que la música popular a veces como que es muy frowned upon, como que siento que la gente dice no hay valía en esta música. O siento que dicen es que es música de, pues que no tiene realmente sentimientos o que no evoca nada o no tiene relevancia cultural. Pero por ejemplo, este disco tiene justamente lo que hablábamos al principio. Tiene una especie de debate. Tiene como una conversación de, habla mucho de venir de abajo, de tener cierto origen, pero también dentro de la música como tal mezcla muchos sonidos de música popular. Y también le mete mucha fusión con hip hop, le mete otros géneros que normalmente no se escuchan dentro del hip hop. Y entonces pienso que es, 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 es algo bello. Es algo muy bello que normalmente no se hace en la música. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Me gusta porque sí combina varios estilos, ¿eh? Sí, sí. Está muy chingón. Te lo recomiendo, te lo recomiendo mucho. Bueno, si no lo has escuchado, pero sí, es, es muy bueno ese disco. Una que otra pieza, pero, pero sí, es muy, muy bueno. Sí te la tengo. Yo, álbumes, ¿cuáles salvaría? Sí, sí. Sí, sí te digo que una que otra canción es escuchado, pero. Va, va, va. No me acuerdo bien cuál era. Pero sí, sí, sí me gustó. Dime tus álbumes, amigo. Mis álbumes. Yo creo que sería The Pink Floyd, The Wall, porque de verdad ese fue el primer álbum de rock progresivo que escuché. Bueno, no sé si se le puede llamar rock progresivo como tal, pero para mí fue un antes y un después en mi vida realmente. Y la canción que más resuena en mi vida hasta el día de hoy es Young Lost. Entonces, The Wall, yo creo que hay una canción para cada persona en ese álbum. Otro disco que también salvaría sería Lady Road de los Beatles, porque también es un álbum que maneja varios matices. Mi segundo fan de los Beatles. Y de hecho, excelente, viejo. Y es que además te digo, el final de ese disco, las tres últimas piezas, o sea, son icónicas también. Especialmente Golden Slumbers, hermano, o sea, Golden Slumbers es, uff, también me eriza la piel, me inflama el pecho con sentimiento. Sí, es muy bueno. Y ahora, el último que salvaría sería Sketches of Spain de Miles Davis. Guau. Porque también, o sea, esas trompetas que tiene el concierto de Aranjuez con trompeta, que aparte es el adagio del concierto de Aranjuez. Sí, sí. Yo digo, guau, no macho, esto es fascinante. También es, es un disco que te pone a pensar, a reflexionar. Bueno, en mi caso, ¿no? Sí, claro. Y esos serían los, los tres álbumes que salvaría. Magnas. Por ejemplo, viejo. Sí, sí, sí. Sí, gracias, también las tuyas. Tignas de todos los mamá. Por ejemplo. No, no tanto. Yo, yo, yo considero que no tanto. No, no. Pero bueno, en literatura, viejo, ¿qué salvarías tú? Pienso. Digamos, tres piezas. Bueno, en este caso serían tres libros, ¿no? Y bueno, creo que, creo que salvaría, soy mucho de novelas, honestamente no leo muchos libros de historia o otras cosas, o sea, sí leo, pero voy a, voy a enfocarme en estos, estos libros que, que ya tengo aquí. Pienso que el sabueso de Baskerville, de, de, de Arthur, Arthur Conan Doyle, sería un libro que me gustaría salvar. Porque es, es, siento que es la historia más relevante de, de Sherlock Holmes, siento que es la que, la que refleja en sí las cualidades del, del Sherlock Holmes que conocemos. O sea, en la cultura popular y aparte en, en, en las series, si alguno ha visto la serie, serie de Holmes, se las recomiendo mucho. También el episodio de, 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 de justamente. Ah, lo de, que es con Benedict Cumberbatch. Sí, la, lo de Benedict Cumber, Cucumber, sí, 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 esa justamente. Cucumberbatch. Cucumberbatch. Es buenísima. Y bueno, en segundo lugar a lo mejor pondría Frankenstein, porque no quiero verme como, como un zafio. También los universales son relevantes. Y creo que Frankenstein es, eh, un libro de, de, pues sí, un, un libro de cajón. Es como, de lo leí de joven, lo leí de la secu y luego en la prepa. Igual, no sé, como que me sentía muy identificado con él. Y me parece que es una historia muy relevante, ¿no? También es, 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 hace un símil con el mito de Prometeo. Te cuenta una historia con una especie de moraleja. Me parece una buena elección. Y finalmente elegiría la guía para el viajero intergaláctico de Douglas Adams. ¿Y sabes por qué? 42. Sí, 42, justamente. Y es, es porque. No spoiler, pero 42. No spoilers, bro. Pero, sí, ese libro me parece como una especie de, es, es, es una, igual, es una fusión. Tú sabes, me encantan las fusiones. Y en este caso es como una especie de, de fusión entre ciencia ficción y comedia. Es como si Isaac Asimov hubiera procreado un hijo con, no sé, con, con Dave Chappelle o, no sé, con, con Adam Sandler. No sé, es muy extraño. Es algo que yo no, yo no, nunca había, nunca me había reído con un libro. O sea, a lo mejor he llorado, he, he reflexionado, he tenido toda especie de sentimientos con un libro. Pero la guía del viajero intergaláctico me hacía sentir como, como que no he leído lo suficiente. Lo leí y fue como, wow, este libro es, es hilarante. Y te lo recomiendo mucho, amigo. Fascinante, fascinante, excelente, viejo. Y ahora, dime. Yo de literatura. Sí, sí, ¿cuál es la historia? Salvaría, no sé si esto sea de mamador o de básico, pero salvaría Pedro Páramo. De Juan Ruy. Mamador, claro, mamador y básico. Son, son las dos, son las dos. Es que sí, o sea, pero realmente Pedro Páramo desde la primera línea resonó conmigo porque es bueno. También mi papá se fue cuando yo era muy joven. Sí. Y entonces la línea con la que abré, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ajá, sí. Eso, eso vibró mucho conmigo, ¿sabes? Entonces dije, wow, tengo que saber de qué va este libro. Y conforme lo leía y releía, porque es difícil de leerlo, o sea, realmente la voz de los personajes no está como que claramente definida. Entonces a veces te pierdes. Sí, sí. A mí me resulta algo bonito, ¿no? Porque te pierdes en la lectura. Aunque a veces te disocias y tienes que regresar. Pero bueno, eso es lo que me encanta de Pedro Páramo. Juan Rulfo tiene un estilo de narración muy, muy bello. Y habla con esta lisa de Pedro Páramo y no te imaginas lo increíble que era ese autor. O sea, simplemente escribió dos libros en su vida. No es cierto, creo que tres. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El Llano en Llamas, Pedro Páramo y unos guiones para cine. Y ya con eso tuvo para crear un movimiento mexicano, para que los doctores en literatura de México se enfoquen en un libro o dos libros para hacer tesis y tesis. Y nunca tiene fin. O sea, es increíble, ¿no? Exacto. Es correcto. Es que Juan Rulfo es un maestrazo sin realmente serlo. Sí, 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 es muy bueno. De verdad, o sea, me encanta. Me encanta la forma en que narra. Hay un cuento muy, muy bello del que se llama No oyes ladrar a los perros. Ajá. Que también, o sea, cómo resonó conmigo. Me encantó. Está lleno de sentimiento. Pero bueno, ese es el primer libro que salvaría a Pedro Páramo. Muy bien. El segundo libro que salvaría sería Las mil noches y una noche. Creo que es de escritor anónimo. Pero ese libro porque también es, yo considero que está lleno de sabiduría. Tal vez sabiduría que hoy en día no sería tan aplicada porque es de hace muchos, muchos años, ¿no? Sin embargo, considero que muchas de las historias que tiene hoy en día también se viven. ¿Me explico? Claro. Por muy fascinantes que pueden llegar a ser, yo considero que casi, casi se puede interpretar como si fueran parábolas, ¿vale? Sí. Entonces, es un libro muy rico, muy bello, y yo creo que ese sí pertenece para trascender la humanidad. Sí tendría cabida en la utopía, tu utopía. Es correcto. Y ahora, también yo creo que el otro libro que salvaría sería El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas Padre. Muy bien. Porque de verdad ese también fue un libro que resonó muchísimo conmigo. Lo leí en la prepa, y lo leí en un momento de mi vida en el que yo sentía que me estaban robando mis cosas, ¿me explicó? Y por robando mis cosas me refiero a algo muy subjetivo. Claro. Había terminado con mi novia. Ok. Y pues ella se fue con alguien que le resultó más interesante, y pues hoy en día entiendo que esto también está bien, ¿no? Es natural. Sí, sí. Sin embargo, en ese entonces yo empecé a fraguar como esa idea infantil de la venganza, ¿no? Entonces por eso resonó mucho conmigo El Conde de Montecristo. Wow. Sin embargo, cuando lo terminé de leer, fue como, no manches, ¿no? No necesito nada. ¿Me explico? Claro. Fue como hacer toda esa catarsis ahí, porque el libro está lleno de personajes, está lleno de lugares, de historias, de anécdotas, de riquezas, de pobreza. De verdad está... Hay muchísimos temas en ese libro que son fascinantes. Cuando llegas a la tercera parte de El Conde de Montecristo, ya no dejas de leer, te lo juro. O sea, la primera parte y a lo mejor un poco de la segunda parte se te hacen algo lentas. Pero ya en la tercera parte te sigues y te clavas y te puedes pasar ahí literal todas las horas del día leyendo la tercera parte. Wow. Eso es bueno. Si un libro te captura así es porque es un buen libro. Sí, es que realmente es muy bueno. Te lo recomiendo muy, 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 muy enérgicamente. Es una obra de teatro, ¿verdad? ¿O es una novela? No, es una novela. Ah, claro. Ok, sí, la voy a leer. Siento que he visto la película, pero nunca he leído el libro. Entonces... Oh, sí, la película no le va a hacer justicia al libro. De verdad, es que hay muchísimas cosas, ¿eh? Me agrada, me agrada, amigo. Pues creo que... Y del séptimo arte, viejo, ¿te gustaría salvar algo de cine? Es verdad, cierto. Nunca cubrimos el séptimo arte y... Pues sí, tú sabes que también me gusta mucho el cine y creo que si tuviera que salvar algo del séptimo arte, pues me iría con mis directores sobritos. Me encanta el cine y creo que elegiría... En primer lugar, Lost Highway, de David Lynch, que igual es una historia sobre un jazzista, su novia. No quiero entrar mucho en profundidad, pero la verdad es una película muy impactante. En sí, David Lynch está abierta a la interpretación. Es como ver un... Es como ver cualquier artista de vanguardial. Bueno, en esta parte, amigo, puedes ver que soy un hipócrita porque claramente me gusta el arte de vanguardia, pero no el arte en sí como obras físicas. Pero, no sé, esta película es súper mamadora y súper de vanguardia, pero me encanta. Y volviendo al lado mamador, justamente la Dolce Vita, me gusta mucho, de Federico Fellini. Esa película es una experiencia de vida porque siento que captura parte de la esencia humana de la Italia de esa época. Yo la primera vez que la vi, la fui a ver a ciegas. Fui al cine así como, tengo tiempo que matar. Está esta película y no me di cuenta que era una película como de tres horas y media. Y dije, o sea, salí súper mareado porque literal, o sea, no había comido. Pero bueno, anyway, entré a ver esta película y fue como vivir una vida totalmente distinta. O sea, las partes de la película, los momentos que encapsula se sienten muy igual, te digo, muy auténticos. O sea, se siente, se siente esta especie de cápsula de tiempo como estar viendo algo que, algo que realmente es importante para la humanidad. Y siento que la Dolce Vita tiene, tiene muchas cualidades, mucho de qué hablar. Porque, pues tiene, tiene muchas facetas la película y tiene, no es, no, tampoco es, tampoco es una historia lineal. Es, es como una especie de, sí, no sigue las reglas convencionales de una historia o de acto uno, dos, tres. Es, es, es muy compleja. Y por último, quizá, ¿salvaría algo más del Vox Populi? Algo como, no sé, Los Cazafantasmas o Scarface, ¿sabes? Algo, algo que me guste, algo como, incluso El Hombre Araña, ¿sabes? La tercera opción la dejo al aire. A lo mejor sería como una película que me guste mucho, algo de cultura popular, King Kong. No sé, ¿a ti te gustaría salvar alguna película? Sí, de hecho, también había pensado a lo mejor en tres, pero solamente dos estoy completamente seguro. Y sería Los Olvidados, de Luis Buñuel, que es una película muy, muy bella. Sí. Muy agridulce también. Pues es como realista, es realista más bien. Y me gusta mucho. Es como Unchen Andaluz. Ese tema de la pobreza es, ¿cómo qué? Como la de Unchen Andaluz. No la conozco, viejo, pero me imagino que sí. Puede ser, puede ser. De verdad, ese tema de la pobreza, pero así retratado en crudo, está muy, muy bien hecha. Me encanta, en la Ciudad de México. Wow. Y la otra que salvaría también sería de Sergio Leone, era así una vez en América. Porque esa también es una épica hermosa que trata temas sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre el crecimiento. Y Gangsters. El dejar ir, exactamente. Y Gangsters, que también. O sea, el cine de Gangsters es muy, muy, muy bello. Sí. Muy interesante también. Muy, muy interesante, sí. La tercera película que me gustaría salvar, que también la quiero dejar al aire, pero me estoy inclinando mucho por ella, es El Padrino 2. Porque también, o sea, la historia. Que hablando del Padrino 2, el otro día la estaba viendo en casa de mi novia y, bueno, realmente no recordaba que salía este, justo ahora, Robert De Niro. Robert De Niro, ¿no? Me acordaba que era Don Corleone y dije, ¿what? Eso es muy raro. Sí. No, pero a mí me encanta esta película porque, o sea, cómo contrasta la devoción hacia la familia con lo que está uno dispuesto a hacer, ¿no? Con tal de que su familia no pase hambre. Sí, sí, sí. O sea, de verdad me gustó mucho, resonó mucho conmigo, pero sí, la tercera opción sí, no estoy muy seguro. Me gustaría El Padrino 2, pero yo creo que seguramente la cambiaría si tuviera un poco más de tiempo para pensarla. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, de danza, ¿te gustaría salvar alguna danza en particular? Yo, en lo particular, había pensado en la danza Butó de Japón, que es como que más contemporánea. Vaya. Que no sé si la conozcas, pero pues se trata de, es la estética de lo antiestético. No sé si me explico, pues, es una danza que se basa mucho en lo grotesco. Wow. ¿Me explico? Ok. O sea, los cuerpos, en lugar de ser estéticos y en forma como normalmente o como le gustaría a las personas verlos, son cuerpos con sobrepeso, son cuerpos sin forma definida, por no decir demasiado delgados, son este, te digo que es la estética de lo antiestético, el maquillaje también a veces es feo, los movimientos a veces no van con la música, se trata mucho sobre sentir, me explico, sobre fluir con esta parte de los defectos. Y justamente ahora que hablas de lo antiestético, ya me acordé, la única danza que se me ocurre que me gustaría salvar, bueno, no hay más, pero una que me gusta mucho son las danzas de las jacas, las jacas neozelandesas, se ven súper épicas y son muy, muy ritualísticas, son más acá como una especie de ritual que hacen antes de entrar, de ir a guerra, a la guerra, y son muy intimidantes, pero creo que esa danza también es muy, muy, muy bella, o sea, se ve muy cool, se ve. La voy a ver, la voy a ver, porque sí, eso me resulta muy interesante, danza jaca. Las jacas, sí, también son muy, muy cool. Las jacas. Ahora, yo creo que también otra danza sería la danza odyssey de la India y la danza pat-pat de Senegal, la de la India porque pues me gusta mucho la cultura, la cultura india, la música que tienen es, ¿cómo le llaman? Microtonal. Sí, claro. Ya ves que el pinche citar es un instrumento de cuero, pero es muy, muy, muy característico su sonido, no sé, o sea, lo que sea de la India me gusta mucho, siento que trasciende mucho de lo que en Occidente no se conoce. Y la danza pat-pat de Senegal porque me resulta algo muy llamativo, mucho movimiento y hasta cierto punto también como ritualístico, pero como sensual también, ¿sabes? Sí, sí, tiene ese toque sensual del belly dance y todos estos pasos del Bollywood moderno. Sí, se ve muy padre, la verdad. Y finalmente creo que ya hemos cubierto todas las bellas artes y creo que todo esto cabría perfectamente en nuestra nave de SpaceX para ir a tu utopía y llevarte al fin del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Agregarías algo más? Yo creo que sí. Agregar algo más. No, necesitaría muchísimo más tiempo para pensarlo, pero yo creo que con lo que cubrimos hasta ahora estaría bien. Aunque la pregunta fundamental se mantiene, ¿habría cabida para las bellas artes en una utopía? ¿Tú qué opinas? ¿En tu utopía, en tu utopía más bien, podría haber arte? Y si hay arte, ¿cómo te imaginas que sería el arte? Cierto. Y pues déjanos tu opinión en los comentarios y dinos para ti qué es el arte. Y también si tienes alguna opinión, alguna especie de comentario para el próximo episodio, por favor déjanoslo saber en la caja de comentarios. Vamos a estar leyendo todas las opiniones, todas las críticas, todo lo que quieras comentarnos. Por favor déjanoslo saber. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Diego Arnau y estoy acompañado por mi amigo Alex Pedraza. Y fue un placer tenerlos el día de hoy. Pase una excelente noche y nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar y recuerda dejarnos el comentario si estás de acuerdo con nuestras elecciones y si no estás de acuerdo también. Siempre es importante conocer tu opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar este podcast. Acompáñanos en la próxima emisión de Utopía. Buenas noches.